¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular, tenemos la Tierra y los elementos que la conforman. La Tierra es uno de los planetas del Sistema Solar. En efecto, una de las modernas teorías sobre el origen del Sistema Solar indica que el núcleo central de una enorme masa gaseosa giratoria se condensó, dando origen al Sol. Algunos núcleos que se apartaron del centro dirigieron origen a otros planetas. Uno de ellos es la Tierra. La composición química de la Tierra es hierro, oxígeno, silicio, magnesio y otros. La estructura de la Tierra es núcleo. Está compuesta por el núcleo interno y el núcleo externo. Y estos están compuestos por hierro y níquel. La estructura del manto. El manto es la capa de rocas de gran potencia que se sitúa debajo de la corteza conocida como litósfera. El manto se extiende hasta 2.850 kilómetros. La corteza es la zona de la Tierra en situación sólida, situada en posición más superficial, en contacto directo con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Placas tectónicas. Las placas tectónicas son aquellas porciones de litósfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre del planeta. Son de un material rígido y se ubican sobre la astenosfera, una porción del manto terrestre mucho más profundo y complejo. Un gran porcentaje de la superficie de la Tierra está recubierta por agua y el resto está constituido por masas continentales. Capas de la atmósfera está compuesta por la tropósfera. Esta se encuentra ubicada desde 0 kilómetros hasta 9 de altura en los polos y hasta 18 kilómetros en el ecuador. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire, vientos y abundancia de agua. La siguiente capa es la estratosfera, que ubica desde 10 kilómetros hasta 49 kilómetros. En esta capa se encuentra el ozono, importante porque absorbe la radiación de la onda corta producida por los rayos solares. La mesósfera, que se extiende de 50 hasta 80 kilómetros de altura, contiene solo cerca de 0,1% de la masa total del aire y es importante por la ionización y la reacción química que ocurre en ella. Como ejemplo, la disminución de la temperatura. La termósfera se extiende desde 80 hasta los 640 kilómetros de la superficie terrestre. La exósfera. La exósfera es la región que se encuentra más allá de la ionósfera. Se extiende hasta los 9600 kilómetros, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. La composición de los suelos del territorio regional y nacional. Tipos de suelo. Entre ellos tenemos al arenoso. Es aquel que está formado principalmente por arena. La arena, a diferencia de la arcilla, cuando está húmeda o mojada, no se engancha. Suelos luminosos. Es un tipo de suelo muy compacto. El limbo es un tipo de material muy fino que ha sido llevado a un lugar a través de los ríos o arrastrados por el viento o las lluvias. Suelos arcillosos. Se denominan suelos pesados o fuertes por la textura blanda. Presentan baja permeabilidad al agua y una elevada reacción al agua de nutrientes. Los suelos salinos son aquellos en los que se produce una acumulación de sales más solubles que el yeso. El suelo de turba. El suelo de turba es un excelente suelo para el cultivo y se usa en la agricultura como un sustrato para el cultivo. Las propiedades del suelo son color, la textura, la estructura y la densidad aparente, como también el valor del pH del suelo, la capacidad de intercambio cationico y la materia orgánica. El suelo está compuesto básicamente por oxígeno, nitrógeno y monóxido de carbón. La utilización de los suelos son principalmente de forma agrícola a través de los cultivos, el mantenimiento del pasto para el ganado de manera forestal, la extracción de recursos minerales, uso industrial, uso de servicios, asentamientos urbanos y uso recreativo, cultural, científico y de protección de la naturaleza. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido.